Esta mañana, mediante una entrevista con el director provincial del Ministerio del Ambiente, dijo que la licencia ambiental para la construcción del Parque Lineal de Zamora ya fue aprobada. Así es, en este caso el proponente, que es el municipio de Zamora, a través de su máxima autoridad, el ingeniero Esmilka Rodríguez, iniciaron el proceso de licenciamiento ambiental del proyecto denominado Construcción del Proyecto Turístico Malecón del Zamora. Este proyecto en la actualidad cuenta con los permisos ambientales correspondientes, es decir, con la ficha y plan de manejo ambiental aprobados. El 20 de febrero del presente año, del 2014, se entregó y se aprobó ya la ficha y plan de manejo ambiental del proyecto en mención. Una vez aprobado la licencia ambiental, el Ministerio del Ambiente se encargará de realizar el seguimiento necesario para que no existe impacto ambiental. Obviamente, el momento que nosotros aprobamos la ficha y plan de manejo, el gobierno municipal tiene la obligación de cumplir lo que está establecido en el plan de manejo ambiental, para lo cual la Dirección Provincial de Zamora Chinchipe hará el seguimiento necesario con inspecciones de oficio y de existir en algún caso, en algún momento, alguna denuncia, también actuaremos en la inspección. Y obviamente, dependiendo del resultado del informe técnico, nosotros procederemos a notificar para que exista una remediación al posible impacto generado. Además, la autoridad aseguró que en esta segunda etapa del parque lineal se van a conservar algunos árboles que han crecido hace años en este sector. Obviamente, es un parque lineal en donde ustedes se podrán dar cuenta que incluso en la primera etapa existen árboles que existen ahí desde muchos años atrás y de acuerdo al diseño del proyecto, la mayoría, por no decir casi todos los árboles que se encuentran en este proyecto o dentro de lo que es la área física del proyecto, se van a conservar y se van a mantener. Dio a conocer que también se continúa entregando fichas y planes de manejo ambientales a los mineros de la provincia de Zamora Chinchipe. El Ministerio del Ambiente viene participando desde la primera etapa en el proceso de regulación, tal es así que nosotros tenemos hasta la presente fecha más de 400 fichas y planes de manejo ambiental para mineros artesanales. Continuamos trabajando, como les manifestaba a ustedes, tiene que conformarse un equipo de profesionales, un equipo multidisciplinario en donde también a los técnicos que tendrán que elaborar las fichas y planes de manejo ambiental para los mineros artesanales en esta etapa de gratuidad, nosotros vamos a capacitar de tal manera que esas fichas y planes de manejo ambiental estén acorde a lo que manifiesta y establece la normativa ambiental vigente y el Ministerio del Ambiente, obviamente, poder, de ser el caso, agilitar en el proceso de aprobación. Para el informativo Visión, reportó Miguel Ángel Gábana.